Hola, buenas tardes Eh, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido Oye, ¿en qué pasillo están los gancitos? Ah, es aquí derecho Gracias, gracias, ahí vengo ¡Ey! ¿Qué bole? ¿Y pingüinos? Ah... Búscale, güey, por ahí deben haber No los veo, güey Sí, güey, ahí están a la derecha No... Ah, ok, ya Ahí está, ¿cuánto es? A ver, son... 15 pesos, por favor Chido Ah, por cierto Esto es un asalto, ¿no? ¿Ah? ¡No te hagas, güey! ¡Es un asalto esto! ¿Entonces no quieres el gancito? Sí, a huevo Pues cuesta 15 pesos, güey No, ¿te crees muy gracioso, animal? ¡Soy un asaltador profesional, cabrón! Ya, ya, ya Está bien, güey, está bien Tuvo el dinero ya No, no vengo por tu dinero, cochino, güey Pues, ¿qué quieres? Te puedes llevar el gancito si quieres, también No, no, dame tu pantalón ¿Qué, güey? ¡Dame tu pinche pantalón! Está bien, está bien, ahí está Ahí está, ahí está Ese es un buen pantalón, ¿eh? Ey, 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 ¿por qué suena tanto ruido aquí, eh? ¿Usted quién piñas es? Soy el encargado de la tienda y... Carlos, ¿por qué no tienes pantalón? Hacía calor ¡Me vale madre quién eres tú, ¿ok? ¡Esto es un asalto! Carlos, ¿ya pegó el gancito? Pues, pues no, todavía no ¿Ya pegó por esa arma? ¿Qué? No mames, yo la traía desde mi casa